El destino y el propósito de la vida 25 de marzo Eres mucho más grande de lo que jamás hayas soñado. Además, da igual lo que estés experimentando ahora mismo en tu vida. Confía en que todo es bueno y favorece a tus intereses. Puede que no te lo parezca, pero es exactamente lo que necesitas para aprender a crecer y convertirte en la persona que está destinada a ser. Todo lo que sucede en tu vida es fruto de una orquetación perfecta para inspirar tu máxima evolución como ser humano y darte acceso a tu verdadero poder. Aprende de la vida y permite que te lleve donde debes ir. Ella solo piensa en lo que es mejor para ti.